Emplean 3,4 toneladas de yuca para obtener una tonelada de harina de la vianda, así lo constató la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Marídez Fernández López. En la fábrica nuestra, que se dedicaba siempre a la producción de fideos, estamos hablando de la fábrica La Prosperidad, con más de 20 trabajadores interruptos por el déficit de harina, incorporamos al proceso nuestro estos trabajadores con un encadenamiento a partir de los nuevos actores económicos, es decir, nos encadenamos con los productores independientes de la yuca y hoy llevamos esta vianda al proceso productivo para obtener la harina. De momento pueden secar 800 kilogramos del granulado. La empresa provincial de la industria alimentaria en Cienfuegos adquiere tecnología para utilizarla en toda su estructura, sobre todo en la paralizada por déficit de harina de trigo. No solo somos productores de la harina, sino que la estamos llevando propiamente a los procesos productivos nuestros para estar sustituyendo la materia prima de harina de trigo y también la maicena, es decir, el almidón. Hoy ya con pruebas tecnológicas hechas tanto para un proceso como para el otro y que en los próximos días pudiéramos estar ya ofertando a partir de los surtidos que ya hoy con análisis hechos en el laboratorio central de la empresa tenemos de estas producciones y pudiéramos estarlas comercializando en cada uno de los puntos de nuestras dulcerías en la próxima semana. Sustituyen la materia prima tradicional en la repostería y panadería. En breve se comercializarán alimentos de alta demanda y probada a calidad con 100% de harina de yuca. Boris García Cuartel, Noticias U.